hola amigos los canarios hola amigos youtube que tal como estáis espero que bien como siempre aquí estamos en este maravilloso mundo que es la cría del ave y vamos a empezar con un buen vídeo creo que os va a ayudar mucho a todo el mundo que truco cuando me hacen los pisiones los primeros pisa en algunos truquillos lo que yo hago porque puede ser que os valga vale como siempre digo al comenzar todos los vídeos este un truco que es mío que lo que hago yo no tiene por qué funcionar normalmente a mí me va muy bien que os lo voy a enseñar que lo hago y el por qué no yo hago esto y se acaba o no y el por qué vale pues primero lo primer truco que tenemos que hacer el primer truco es cuando veamos nosotros algún huevecito roto por la bandeja de nosotros por lo menos deja los paros tranquilos es decir vamos a poner que hoy no nazca los padres que no es el caso mira lo vea allí tenemos un huevo que ha nacido lo veo no que ese no es que la antiga que ha nacido dejamos 24 horas que pase no molesta los paros 24 horas que no les falte la calor que ahora es el momento crítico del nacimiento 24 horas 24 horas de que desde que vemos los huevos es decir nos nace hoy lo miramos aquí en la fecha que nos nace hoy 24 horas no molestaron los pichones tiene una reserva para que lo sepáis y tienen 24 horas para mantenerse vivos 20 y pasan las 24 horas que hacemos de aquí ya pasa 24 horas lo que hacemos miramos primero le echamos la viscocera con comida para que puedan ser para que estén motivados que hacemos con el ave cogemos y lo bajamos esto están naciendo ahora mismo que no lo he visto en que no era un nacimiento en directo pero ya vamos progresa un nacimiento en directo como decidió la cámara lo que quería ver no tiene un punto negro no tiene un punto negro vale vamos a dejarlo ahí que está todo bien no molesta el logro a quitarle las cáscaras ya que estáis ya aprovecháis quitarle las cáscaras porque si no puede que este huevo que está aquí que nos nazca mira aquí están naciendo vamos a dejarlo tranquilo está sin punto negro bueno lo dejamos aquí tranquilo que lo que hago en esta situación dirá muy bien esto es uno de los mejores trucos que os podéis mirar mirar y os explicaré el porqué en bajarlo bajamos un tono pero un poco es no poner de un nido a otro ni cambiar la posición no sino mire lo que va a explicar ya os lo voy a explicar por qué mira cuando está aquí los paro van aquí saltando de palo en palo o de abajo del suelo de palo a palo que lo que pasa con esto que lo que hago le va a la posición para que cuando salta por aquí por intuición vea los pisones el chiquito rojo se tienen aquí le den de comer muy importante si os vais mira por ejemplo esta está poniendo está ahí los nidos esta está en alto el nido y mira porque tiene cría la baja esto es un truco muy importante para los pisiones le daba porque porque cada vez que pega un salto ven a los pisiones lo veo no y aquí están comiendo hace un frío que peleen pero aquí están los pisiones lo ven están comiendo cebando pegar saltitos lo veo no pegar el canal de los saltos para acá y los veis cuando les pide comida directamente el 25% de las aulas y le dan de comer muy importante porque así los motivamos a cebar porque son muchos son primerizos le ponemos esto vamos déjalo y que coma que coma esto tercer truco tercer truco tercer truco tercer truco muy importante este truco dejamos que se ve quitarnos del medio tercer truco quitarnos del sitio es porque no voy a explicar las pájaras por forma intuitiva se tira el olvido para defender a sus crías y nosotros estamos aquí todas se tiran es decir todo se mete ahí y no le dan de comer nos vamos nos vamos porque porque los pisiones cuando se mueven le hace unas reacciones a la madre química que le cambian y empiezan a se va se le cambian como el chip sin pedo se va pero vámonos nos vamos porque lo que quiere levantar y no que se sienta que estén aliviadas para para que den de coma los pisiones si nos vamos a comer mucho mejor esto un pedazo de truco señores que es una tontería pero las tonterías son las que te hace que marca diferencia cuarto es decir le hemos dejado la madre han nacido hemos puesto la hemos bajado nos quedamos por lo que tenemos que visualizar cuando pase por ejemplo cinco o seis horas o al otro día es que tengan los pisiones un poquito de comida en el buche a ver si os puedo enseñar alguno que haya nacido hoy por ejemplo voy a ver esta vez lo ven mirad esto me lo han dado de comer o no nada más que tenga uno de comida da igual bueno tienen a blanco mira mira si lo veo no si tiene comida lo veo no no quiero malestar la función la verdad mira lo veo no es lo tranquilo lo otro no conmigo si lo que le dará si la da uno le da todo pero cuando vale pues ya sabéis bajarlo ponerlo a nivel es decir los nidos poner los niveles nos quiere decir que bajen de la misma posición que está es decir si están allí al fondo bajarlo para abajo un poquito pero no por si está en el fondo ponerlo en el fruta porque la madre aborrece lo aborrece los pisiones si la dejamos que que está aquí está motivado y con eso con eso ponemos en una clase de cría estupenda con una buena salud una buena para una buena limpieza mirar sobre la rendida porque está aquí ya enseñar el primero muchos trucos tengo que enseñar a bueno y si otro y el último truco que el último truco el último truco es muy importante si tenéis veterinario como yo como en mi caso yo lo digo abiertamente que me da igual que me puteo que no yo cojo en los primeros días los primeros días recetado veterinario obviamente con mi veterinario le echo dos gotitas de antibióticos en la pastera pero solo cuando están naciendo solo que pasan dos o tres días ya no le he hecho más ya no le he hecho más a ver si puedo enseñar un cazo que está todo fregado a ver si puedo enseñar un cazo es un mentirio mirad lo veis esto ya están comiendo aquí normal lo veis o no que tiene eléctrico lo veis o no todo lo ayudo y me diréis que me va mejor pero a mí me da igual que aún no quería como quedáis estos son consejos que os doy a todos de verdad que estos son buenos consejos la mitad no valen dinero y son tonterías que hace que nos marque la diferencia de que nos quede una para que no aquí no se está haciendo embuchando ninguno y no voy a embuchar a ninguno a ninguno bueno vamos a seguir ya y os voy a poner el último los siete grandes trucos que el último ella hablando del embuche que si la madre no le diera de comer empezamos a embucharle es decir cuando pasa dos días y vemos que no tiene la madre no le dan nada empezamos nosotros a embucharlo porque esos motivos por dos porque puede ser que esté la madre enferma o los pichones enfermos eso número uno y número dos porque sea una madre primeriza las madres primerizas son muy complicados no se acostumbran ahí está ni fun y fa le metemos un poquito de viaje de papilla y con eso lo tenemos solucionado son grandes trucos la mitad son baratos y ya está que no te queréis comprar pasta perfecto pues la gente ya sabéis una pasta casera mira cómo vamos con los pichones que van todos para arriba vamos a mirarle porque me gusta mirar mirar el bus y madre mía qué alegría qué alegría que alegría qué alegría lo ven ahí estás que ha comido ellos? yo no domo que coman lo que quieras calidad suprema aquí calidad calidad todo lleno de pichones 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 por aquí todo lleno mira 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 Yo creo que está ahí dormido Estará muerto Mirad, cuatro Mirad, mirad que calidad Calidad suprema, señores El fío de ellos Muchas gracias Pasead feliz viernes Disfrutad de este hermoso hobby Y hasta otra, amigos de los canarios Un gran saludo y hasta el próximo vídeo Cualquier duda, ya sabéis Y compad la tienda al canario.com Cualquier cosita que haga falta